Música Hola a todos, bienvenidos a este video En este video tenemos otros 5 Pokémon tipo fuego Este realmente pensaba que iba a ser un tipo complicado de elegir Pero realmente se me hizo bastante fácil Y eso que hay Pokémon de tipo fuego Hay una burlada, pero una burlada de Pokémon Pero ya tenía elegido más o menos los Pokémon que va a meter en el puesto Así que vamos a empezar En el número 5 tenemos a Chincha, este mono de tipo fuego Me encanta, es que, no sé, me llama mucho el mono este de tipo fuego Y realmente le tengo un cariño especial Una cosa rara, pero me cae muy bien, no sé Y eso que es un mono, y ya sabéis que a mí los monos en Pokémon no me gustan Solo hay dos monos que me han gustado un Pokémon Y ese, es decir, hablando sobre eso lo encontraréis en el top Bueno, lo tendréis en la pestañita para que lo podáis ver Que hablo de los dos Pokémon tipo monos que me gustan En el número 4 tenemos a Bonitas Bonitas Que cuando la vi en la serie fue en plan Es que cosa va pura y ponía encima de fuego en plan La meca chundia y la porra es que es adorable Eso sí, tienes que tener mucho, lo que se dice Mucho feeling con ese Pokémon para que te deje montarte Porque, bueno, está hecho de fuego Así que, como no tengas cuidado, te quemas el culo Como le pasó a en uno de los capítulos Pero bueno En el número 3 tenemos a un legendario Y ese es Moltres Moltres es otro de los legendarios De tipo fuego Que la verdad me han llamado mucho la atención Y me cae muy bien No sé su aspecto, es clamoroso, es curioso, no sé Algo siempre me ha traído de él Y bueno, está aquí Está aquí en plan de, vamos a decir que el Moltres me gusta Pero es en plan, el Pokémon descarte En el número 2 tenemos a Aintey A Aintey le tengo un cariño súper especial Súper especial Y como se había quedado de tipo fuego Pues lo metí de golpe Es que, me encanta Aintey, me encanta Mira, me encanta mucho Y en una de sus películas En una de sus películas salía Y, ay, me encanta Es que me encanta Y en el número 1, bueno Creo que ya venía a venir Y si no lo venía a venir Tenía un problema en el cerebro Y ese es Chalisa Chalisa, me encanta Pero muchísimo Creo que a todas las personas en España Le encanta Chalisa Y si no te gusta Tienes un problema Porque es un Pokémon realmente Maestruoso, increíble El único problema con Chalisa Es que, uno Para un montón de gente Uno, no es legendario Y dos Por maldita sea No es de tipo dragón Y es plan Pero tío ¿No ves que Chalisa Tiene un montón de pintas De tipo dragón? Pues no te vas a joder Y no le han puesto El tipo dragón Y es plan ¿Cómo es posible Que no le hayan puesto El tipo dragón? Realmente que sigue molestando Porque es en plan Chalisa Su última evolución Es un dragón Es un jodido dragón Y no tiene el tipo dragón Y te quedas en plan Te da por arrancarte la cara Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que no la caguen En la octava temporada En la Bueno En la octava generación De Pokémon Y les pongan los tipos Más o menos Correctos Y que hayan dragones Buenos Que digan Por fin hay un dragón decente Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que haya gustado este top Y antes de despedir Quiero deciros Que solo quedan Tres top más De tipos de Pokémon Y se termina pues Esta sesión Así que Lo que quería deciros Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!